Y por el asesinato de dos menores de edad en este sitio, el área rural del municipio de Tame, hoy la comunidad estudiantil del municipio de Puerto Rondón marchó en contra de estos hechos. También hicieron un llamado a los actores del conflicto para que los dejen por fuera a la población civil y sobre todo a los estudiantes. En el municipio de Puerto Rondón, estudiantes, docentes, padres de familias y comunidad general marcharon por las principales calles de la ciudad rechazando el asesinato de cuatro personas y dos menores de edad que eran estudiantes de esa localidad. En nombre de la Institución Educativa La Inmaculada de Puerto Rondón, Arauca, rechazamos categóricamente los actos violentos acaecidos en la noche del domingo 17 que enlutaron familias raizales del municipio, tocando en esta oportunidad la vida de estudiantes, niños humildes y sencillos del territorio que nada tienen que ver con la fatídica guerra que se vive en nuestra región. En signo de protesta realizamos actos litúrgicos y posteriormente marchamos silenciosamente por la vida y la paz. Desde la comunidad estudiantil del municipio de Puerto Rondón exigieron el respeto a la vida para cada uno de los estudiantes. Pedimos el respeto para nuestros estudiantes. Rechazamos los actos de indolencia y deshumanización que enlutan a las familias hoy en el sector del ripial. En calidad de educadores, defendemos la vida y de igual forma los derechos humanos. Manifestamos que no hay derecho de arrebatar la ilusión o los sueños de nuestros estudiantes. La familia de Ripial exigen que no se siga apagando la luz de la vida de los estudiantes que sueñan y exigen engendrar la paz en todo el territorio. Por último, solicitaron a los grupos armados ilegales excluir a los estudiantes de esta localidad del conflicto armado que se presenta en esta región del país. Pedimos que se excluyan a los niños del conflicto armado. Toda la institución educativa lamenta este episodio que enlutece a las familias y a la comunidad entera. Los niños marcharon con pancartas, banderas blancas y fotografías de los dos menores de edad asesinados exigiendo el respeto a la vida y a la paz en el departamento de Arauca.